Estamos en presencia de las reglas congas de palo monte o palo mayumbre donde el gangulero realiza diferentes ceremonias si bien para realizar en muchos casos trabajos de malas actes. Es importante conocer sobre estos rituales ya que nos llevarán al camino directo cuando sea necesario estar en una huanga o herra con otros ganguleros. Las formas primitivas que podemos demostrar se representan a través de cientos de años y hoy en día hemos podido enseñar con claridad cómo es que funciona palo mayumbre en la intimidad de su munanzo común para conocimiento de aquellos religiosos que procesan estas artes como medio de protección a su propio munanzo o a su propio en combo o a sus propios familiares. A través del tiempo hemos dramatizado estas escenas folclóricas y por supuesto no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que las personas creyentes en esta religión comprendan más sobre estas artes. Es aconsejable que las personas que trabajan en estas manifestaciones no se dediquen a hacerles mal, ya que el que hace mal, mal termina. Esta forma que podemos ver que a través del tiempo la hemos ido demostrando no es nada más que ciertos trabajos que podemos enseñar para conocimiento de aquellos creyentes. La vida en la religión es un poco complicada y a pesar que trae consigo arrastre porque trabajamos con espíritus de los ojos oscuros también nos traen beneficios ya que podemos de un modo o de otro hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Por medio de lo mágico, por medio de la naturaleza, los espíritus y los fundamentos de Enganga podemos lograr así vencer los obstáculos que muchas veces están perennes en nuestras vidas. Hoy hemos podido enseñar un poco más sobre estos rituales llevando el conocimiento a todas las personas y dando a entender estas formas primitivas que datan de cientos de años. A través del tiempo siempre me he dedicado a que las personas comprendan más esta religión y puedan así tener una vista amplia sobre lo que podemos expresar alante de cualquier religioso. Y si yo dice Anga dice, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice cuando la dirección puede ser muy difícil. ya va a Femba en Toto, Mamá Cubelango ya va a Cuenda Ñoca ya va a Cuenda en Fumbe ya va a Cuenda como dicen Kisi, dicen Malonco, dicen Paque Urie dicen los Mundeles, que Cuenda dicen los Sara dice que los propios dicen Sarabanda dicen Urie, que los propios Lucancasi dicen Urie dice que los propios dicen Sentey andoque dicen Urie dice va con licencia, dice de los Tatapuanzua, dice de los Isasi Isasi dice Siete Rayos, dice los propios dicen Sarabanda dice Pacuenda, dicen Cheche dicen todo un diámetro de Abue dice Yamamba, dicen que Urie en Sila, dice Jocuma, dicen Taranquera, dice Paque Cuende, dicen Cheche, dice los Linderos, dice Paque Cuende dice Careajo, dicen los Cheche dice los Mundos, dicen Carire dice Abue, dicen son Abue, dicen mañana, dicen son mañana, dice si te apuras hijo no llega, dice aprende dicen después, dicen tu manda a la vista de las personas creyentes dramatizamos escenas folclóricas y de este modo tienen una idea positiva de las presentaciones más legítima y primitiva existente en estas artes caminamos por un mundo muchas veces a ciega muchos somos religiosos pero no sabemos las consecuencias que puede acarrear cualquier modo de trabajo que estemos haciendo en contra de alguna persona siempre tratamos de no hacer daño a las personas pero si podemos defendernos de la brujería que nos pueden hacer a nosotros los religiosos los religiosos muchas veces no comprenden el porqué no debemos hacer mal azarte muchos principiantes en esta religión que se han rayado a lo mejor tienen dos o tres años cuatro o cinco de estar rayados ya por cualquier cosa quieren estar haciendo malas obras o malos trabajos a las personas simplemente porque le cae mal o simplemente porque esa persona tuvo una discusión con él los verdaderos mayumberos los verdaderos ganguleros no hacemos trabajo a las personas simplemente porque nos caiga mal solo hacemos estos trabajos a las personas que tratan de un modo o de otro hacernos a nosotros daño eso es algo bien justificado que podemos traer y hacer y enseñar a las personas no por cualquier cosa yo voy a ir a la engan que voy a pedir en contra de una persona que simplemente discutió conmigo o simplemente para mí me caiga mal no somos ese tipo de personas tratamos de cumplir con todas las leyes que implica esta religión siendo buen padre buen hijo buen hermano buen esposo buen ahijado queriendo sobre todo a todas las personas que te rodean no podemos hacer por cualquier cosa un mal trabajo a las personas porque eso nos traería grandes contratiempos si no sabemos en verdad cómo es que se hacen estas formas primitivas podemos ver estos trabajos y nos remontamos a cientos de años atrás podemos decir que muchas veces tratamos de cerrar los caminos de la persona a la cual le hacemos los trabajos siempre que hagamos una guanga o guerra con otro individuo o con otro vangulero o con otro tata lo primero que tenemos que hacer es hacer mazango para amarrar las cuatro esquinas de nosotros ir al monte y amarrar las cuatro esquinas del monte ir al cementerio y amarrar las cuatro esquinas del cementerio y así nosotros vamos a estar protegidos y sobre todo tenemos la puerta abierta para poder nosotros jalar el espíritu y poder arrearle o mandarle a las personas sobre todo aquellos enemigos no no hacemos brujería y mandamos y quemamos un poquito de pólvora de fula y ya vete para allá que ya ve a hacer las cosas esto no funciona así por eso muchas personas que están en esta religión no ven los resultados que tienen que ver simplemente porque no están comprendidos en los conocimientos y las enseñanzas que puede practicar un gangulero en contra de otras personas por eso siempre decimos que no hagan mal a nadie porque el que hace mal mal termina cuando no hay más razones podemos hacer trabajos que pudieran en un momento determinado salvarnos del mal que nos pueden estar haciendo otras personas o malos pensamientos o malas vistas o envidia que nos pueden estar transmitiendo por medio de esas personas que muchas veces dicen blasfemia en contra de otros que maldicen en contra de otros a pesar de todos los contratiempos que existen en estas manifestaciones cuando la persona lleva consigo el respeto de estas tradiciones no es una persona ávara no es una persona explotadora no es una persona hablador ni es un bambetero ni es un chivato ni es un como dicen en Cuba un descarado esta religión le puede traer a la persona muchos beneficios y sobre todo estabilidad en su familia pero si usted es una persona que es un hipócrita un sinvergüenza un hablador cuenda cheche cariajo cuenda cheche dicen todos los diámos de abuelo su culo dicen lo encombo dicen de lo yo dicen para que cariajo dice en sila dice cuende cheche dicen cariajo su culo dice cariajo me encombo los propios sarabanda dice los propios dicen siete rayos dicen sarabanda dice para que cuende dicen cheche dicen mancila cariajo la vida como religioso es muy complicada porque es complicada porque las personas que existen en estas religiones son todo tipo de personas sobre todo hay muchos habladores que no es permitido si usted va a rayar una persona que usted ve que es un hablador un chismoso un enredador esa persona usted no la tiene que rayar si usted ve que esta persona es un problemático y que no es una persona seria que va a llevar estos rituales correctamente usted no debe rayar esa persona simplemente porque quiera buscar dinero todos quieren buscar dinero quien no quiere buscar dinero hasta yo quisiera buscar dinero también pero las enseñanzas en la religión te llevan por el camino correcto por eso muchas veces los padrinos abandonan a esos aijados que son chismosos traen problemas amunanzos siempre están en lío y consecuencias y chisme y lleva y trae eso en la religión no se permite es igual que una mujer que es religiosa y es chismosa y enredadora y trae chisme y está nada más que metiendo en problemas a otros aijados a otros hermanos religiosos o a otros amistades o amigos o primos o familiares existen mujeres que tienen veroco que tienen cojones han existido en la religión muchas africanas en el tiempo de la colonia que fueron mencionadas como uña francisca como ian tomasa y muchas de la época que fueron buenas religiosas hoy en día esta religión nunca va a ser lo que fue antes cuando nosotros somos religiosos es importante llevar estas reglas tal como son debe ser como decimos buen hijo buen hermano buen esposo ser buen hermano religioso respetar a tus padrinos que de la tu enganga por siempre y ayudar al hermano necesitado cuando está en desgracia porque muchas personas creen que porque están en esta religión no pueden quedarse sin trabajo o no pueden enfermarse o no puede sucederle nada están en un error siempre vas a estar o va a estar menos complicado que si no fueras religioso siempre te pueden suceder las cosas pero lo menos posible es como siempre han enseñado los viejos ganguleros por eso siempre se dice de ayudar al hermano religioso cuando está en desgracia esto significa que cualquier persona puede caer en desgracia y los hermanos religiosos aportar una donación para ayudar a esa persona pero hoy en día son religiosos y lo que se alegran es del mal que le pasa a otros hermanos religiosos porque están llenos de envidia porque nunca le enseñaron de que aquí no se envidia a nadie eso lo dejamos para otras religiones nosotros todos somos iguales yo soy igual que ustedes ustedes son iguales que yo claro que yo tengo otros conceptos que a lo mejor otras personas no tienen sobre todo yo me rijo nada más por ser hombre y las cualidades de ser hombre indican todas estas cosas no solo ser religioso te indica a que no puede ser un hombre chismoso ni que puede ser un hablador ni que puede ser un chanchullero ni un hipócrita ni un bembetero ni un sablotodo eso te indica ser hombre porque el que lo enseñaron a ser hombre eso es lo que enseñan los viejos enseñan eso la religión no es más que seguir los conceptos verdaderos que debe tener una persona y comportarse tal como es sin mucho espaviento ni mucho alarde de que yo hago y deshago y que yo voy a hacer brujería y voy a matar gente y yo voy a hacer lo voy a poner y ese alarde que siempre tienen muchas personas eso verdaderamente eso no saben nada uno es religioso y lo lleva en su corazón porque lo lleva en su corazón porque uno no tiene que decir lo que es simplemente sabiendo usted que es religioso que tiene sus creencias que tiene sus fundamentos en ganga y que en un momento determinado usted va a utilizar esta fuerza para defenderse del mal que le pueden hacer otras personas esto no quiere decir que voy a estar en la guapería porque soy religioso ni que voy a estar de arrogante como hacen muchas personas y enseñarle en ganga cada vez que venga alguien a mi casa ven para que vea y meter intimidación o meter miedo con todas estas cosas uno debe comportarse tal como le indican los mayores si el mayor le dice usted no esté andando con esas personas porque le va a traer problemas usted debe obedecer no venir después con ese problema a casa del padrino porque usted cayó preso con ese grupo de personas ya usted fue advertido y si usted no cumplió o no quiso regirse por el consejo que le da su padrino entonces no venga como decimos vulgarmente a joder a pesar de que yo sea tu padrino si yo le digo a usted bueno debes abrirte los caminos dándote estos baños de espojo vamos a hacer este trabajo usted debe cumplirlo y hacerlo no venir después con el problema porque ya usted fue advertido y por cabeza dura usted no se hizo lo que se le mandó por eso muchos religiosos no tienen sentimiento al cobrarle alta suma de dinero a todas las personas si quieren algo tienen que pagarlo y sin embargo aquí lo están buscando lo están aprendiendo estoy dando mis mayores conocimientos a las enseñanzas de esta religión y sin embargo muchos traicionan hasta por estos medios todas todas las personas que hagan algo mal y están en esta religión tarde o temprano le van a cobrar y esto no es intimidación porque no me gusta intimidar a nadie porque si yo quisiera intimidar yo puedo intimidar pero no es mi propósito mi propósito es de que si tú eres religioso seas un tipo correcto no porque seas religioso y seas padrino vas a querer vivir con tu ahijada o no porque tú seas religioso vas a tener la oportunidad de fajarle de enamorarle como dicen aquí a la hermana de tu ahijado eso es una falta de respeto siempre el concepto religioso se debe llevar porque cuando usted no lleve ese concepto religioso usted no sirve para nada en la religión todas las personas creen que aquí se lo saben todo aquí nadie sabe nada ni yo que llevo tantas décadas sin parar en esta religión sé lo suficiente y me moriré sin saber lo necesario en todas estas manifestaciones al enseñar claramente cómo funciona esta religión no sólo estoy abriendo una opción a que las personas recapaciten y puedan entrar en un camino directo donde todo le va a florecer donde va a haber un balance religioso y donde todo va a ser para usted bueno como lo es para mí en estos momentos gracias a lo que existe pero esa locura que existen personas obsesadas en esta religión que todo el mundo piensa que le están haciendo esto que si le están haciendo lo otro si yo fuera a hacerle brujería por toda esa gente que cometen faltas conmigo aquí tuviera que tener la enganga prendida las 24 horas del día pero no vale la pena porque ellos mismos se meten en camisa doncebara como dice creemos en la religión no por lo que nos dé o lo que nos quita creemos en la religión porque creemos en la vida después de la muerte porque creemos en el espíritu y creemos que existe lo bueno y existe lo malo creemos en la naturaleza y creemos en todo lo que tiene vida para nosotros creer en las deidades en los espíritus es parte importante en esta religión hoy hoy hemos tomado el tiempo para explicar claramente cómo funciona esta religión ahora esta persona que usted va a rayar es un hablador lo mismo mujer que hombre porque en esto existen las mujeres y los hombres las mujeres también son chismosas más que los hombres en ocasiones porque hay mujeres que se comportan mejor que los que los propios hombres creemos en la vida de la naturaleza trabajamos con hierbas aromáticas y utilizamos matares o piedras o entotos o tierras o lango o agua creemos en los astros en la lemba en la luna en el entango el sol las enkeles las estrellas y creemos en el ensulo en el celeste por eso cuando las personas construyen una enganga cuando está la lemba o la luna llena esa enganga tiene más corriente que otra enganga que usted no haga en el término de la luna creciente tanto es así que hasta las mareas el mar hasta sube al cortar cualquier palo aquellos que conocen ya que aquí no hay esa oportunidad de conocer los diferentes palos existentes y aprender de la fauna mucho más conocimiento dicen lo propio dicen sarapanda dice su culo dicen lo encombo dicen de lo yo para allá buena noche buena noche dice Al conocer más sobre esta religión, cumplimentamos con las enseñanzas dejadas por aquellos religiosos en las diferentes ceremonias en el monte, en Kunalombo, la invocación de los espíritus y estas formas que han dejado huellas en lo más profundo de muchos cubanos, al traer a nosotros estas formas primitivas, comprendemos que verdaderamente estamos remontados a cientos de años atrás, hoy en la actualidad. Al traer con nosotros estas enseñanzas que fueron dejadas por los viejos ganguleros que llegaron a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, hoy en día un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, España, México, Venezuela, Colombia y otros países más donde estas formas primitivas han tomado posición de muchos creyentes fuera de la isla de Cuba, trayendo consigo ese encanto mágico que tiene todo aquel que procesa esta religión trayendo consigo bienestar, prosperidad, no sólo para la persona que procesa esta religión, sino también para los seres queridos que viven con él. Por eso nunca hemos aconsejado a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Sólo enseñamos estas formas primitivas para que puedan tener principios y conocimientos que le van a servir en su vida como religioso, trayendo esas formas que han dejado aquellos viejos ganguleros a nuestras vidas para así limpiar o sucular el encombo y de este modo podemos decir que en realidad sí existen ganguleros que gozan de un gran prestigio. Otros son unos impostores, otros están robando, otros nada más su intención es de buscar dinero, pero a lo que respecta a mis creencias simplemente trato de ayudar y transmitir a esas nuevas generaciones de ganguleros y aquellos viejos también, muchos son hasta ganguleros viejos pero no conocen las verdaderas formas existentes al cual el gangulero trabaja y realiza sus ensalas o rituales en una forma determinada trayendo con sí esa necesidad de limpiar nuestro encombo por guerras o espíritus que se nos pegan o de un modo o de otro tuvimos una buena vida y ahora estamos complicados y todas las cosas nos salen mal por eso muchas personas acuden al palo mayombe para limpiar el encombo de la persona lo que sucede es de que cuando van a ver a un gangulero este nada más le ve muertos oscuros y le dice que se tiene que rayar es una cosa que es increíble lo que está pasando la persona puede ver a un gangulero y simplemente hacerse una limpieza o entregarle un makuto y un resguardo y a esa persona de todas formas es ahijado de ese munanzo a pesar de que no esté rayado porque simplemente tiene una pieza religiosa o un espíritu de ese enganga no hay necesidad de rayar a todo el mundo y que todo el mundo se tiene que rayar y todo el mundo tiene letra de rayarse eso se está viendo ahora pero eso nunca se vio en Cuba muchas personas querían ser religiosos y le decían que no porque no tenían la letra pero eso ha dado un huerco muy grande sobre todo fuera de Cuba donde las personas se enriquecen en base a esta religión y yo estoy ayudando también a enriquecer a la gente porque aprendiendo más pues explotan más todavía hay personas que se lo merecen hay otras personas que que están haciendo atrocidades con esto que bueno llevarán su castillo pero mientras tanto están alimentándose y robando a las personas necesitadas si ganga las oras o ganga las oras o y ganga e mira el so e ganga las oras o dice Willy y yo dicen ganga cariajo dice anzala dice malongo dice para que uria dice los mundeles dice yo soy dice los patahita dice y daca dice batalla mundo cariajo dicen el mundo la placa dicen y acá la funda dicen que le mamacuaco y acá piango piango dicen lo con la lomba dice yamban dicen boba dice con fin dice con los propios dicen centeja dicen que soy dice lo madre dicen de lo yo dice unzala maleco dicen cariajo para mi mundo dicen carire dicen lo propios dicen lo can case dicen cuenta dice mi combo cariajo dice guisac dicen cariajo con gangulero son agüe y pembá que lumbá lumbá yo pembá ya la cueva en ganga lumbá yo pembá que lumbá lumbá yo pembá ya la cueva en ganga ay lumbá yo vengo dice buena noche vengo dicen saludando dicen batalla dicen cariajo dicen la buena noche chiquita 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 Gracias.